Chuy, ya, ya, tranquilo, ok, estamos ministrando a los niños, ¿estamos? ¿Yo por qué? Chuy, tú eres cristiano, ok, sí que no, ok, ayúdame, ¿para qué sirve la nariz? No me gusta, ¿no te gusta la nariz? No, pero si la nariz sirve para respirar y ahogarnos, I don't care. Chuy, la nariz sirve para respirar, quítamela, no me gusta. Venenas, pero si Dios le quita la nariz a todos los niños, ¿qué va a pasar? Se van a ver bonitos. No, 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 quítamela, no me gusta, pero puedes ahogarte, yo quiero respirar con los ojos. No, Dios hizo los ojos solamente para mirar, ¿de veras? Sí, ¿verdad hermanos? Sí, claro, y la nariz para respirar, pero no me gusta. Bueno, vamos a hacerle otra, no quiero. Quítamela, ¿se la quito a manos? Sí, bueno, ok, bueno, muy bien, ahí está. ¿Cuántos quieren ser así? Hermanos, 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 ¿cuántos quieren ser así? ¿No? ¿No les gusta? No. Así se me lo veo a los que no les gusta su nariz. Bien interesantes. Bien interesantes. ¿Verdad? Hermanos, ¿trenan en el aircondition? No, 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 no. ¿Qué tiene? No, no, no. Ay. Hermanos, oren con mí. Mira, mira, te estoy usando el diablo. No, no. ¿Qué necesita, oración o una nariz? Ay, pero, a ver, ay, señor. Mándame, apárate que me voy con él, me voy con él. Ahí está. Ay, esa mujer no sirve. A ver, otra vez. Santo, a ver. Ay, hangry dollar con razón. ¿Está bueno? A ver. Eres un asco. A ver, ya. Ahí está la nariz. Mira nomás, ¿qué hiciste? Pues, está bien. No, hombre, señor, soy de Natagoro, si no, 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 no. ¿Lo borramos, hermano? ¡No! ¿No puedes? ¿Cómo no? Si yo te hice por eso yo estoy tan feo. ¡No! Vamos a borrarlo. ¡No puedes! ¿Por qué dices que no puedo? ¿Por qué? ¿No eres nadie aquí? ¡Ah! Él respeta la autoridad de este lugar, ¿verdad? ¡Oh, seguro que sí! ¿No va a la hermana Flores? ¿A la pastora? ¡Sí, la que está ahí con la cámara! ¡Ah! ¿Nomás ella puede borrarlo? ¿Sí, señor? Bueno. ¡Qué miedo! Disculpe, hermana. No, yo lo puedo borrar. ¡Hermanos, goren con mí! ¡No! ¡Hermanos! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Adiós, hermano! ¡Que se vaya! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Vamos a borrarlo! Mi Dios es bueno, muy bueno para mí. ¿Hacemos otro? ¡Sí! ¿Qué dice a los niños? ¡Sí! ¿Quién vive? ¡Sí! ¡A su nombre! ¡Sí! Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, muy bueno para mí. ¡Mi Dios es bueno! ¡A ver! ¡Mi Dios es bueno! ¡Mi Dios es bueno! ¡Mi Dios es bueno! Herencia de Jehová. ¡Son los hijos! ¿Qué es? ¡Ahora que se muera mi abuelito! ¡Herencia de Jehová son mis... ¡Hijos! Amén, ¿verdad? ¡Salmo 127! ¡A ver, Tessmex! ¡Vámonos! ¡Ayúdame! ¡Está por назвar! ¡Ahí lo que se muera mi abuelito! ¡Si Dios es bueno! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Hasta donde! ¡Ay, qué bonito! A ver, ¿cómo? Así. A ver, ¿cómo? Así. ¿Pero qué es eso, hermano? ¿Una agua que hiciste? ¡No, no, no! ¡Alámele! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, Padre Santo! ¡Aleluya! ¡Bendice, bendice! ¡Bendice! ¡Toca, toca, toca! ¡Toca, toca, toca! ¡Toca, toca, toca, Señor! ¡Oh, Padre Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!